Paraguay poa en tu mar Tierra galana de gran primor Un concito ensoñador de mi patria soberana Paraguay poa, región suriana Tierra galana de gran primor Un concito ensoñador de mi patria soberana La chichama ya con ganas El guajero baila bien Pero le gusta también Tanta la gaita suriana La chichama ya con ganas El guajero baila bien Pero le gusta también Tanta la gaita suriana Paraguay poa, región suriana Tierra galana de gran primor Un concito ensoñador de mi patria soberana Paraguay poa, región suriana Tierra galana de gran primor Un concito ensoñador de mi patria soberana Quisiera tener ahorita una rápida canoa Para llevarme a Sarita Que aquí de Paraguay poa, región suriana Quisiera tener ahorita una rápida canoa Un concito ensoñador de mi patria soberana Un concito ensoñador de mi patria soberana Paraguay poa, región suriana Tierra galana de gran primor Un concito ensoñador de mi patria soberana ¡Suscríbete al canal!